Ghetto Dreams Final Internacional. Este sábado 29 de febrero se viene uno de los eventos internacionales más grandes del año, que a priori promete grandes batallones por el calibre de competidores que estarán presentes en dicha competición. Esto no es un top de favoritos, solo los que yo creo que tienen mayor posibilidad de ganar por su trayectoria, así que bueno, comenzamos. Podremos ver representantes de élite como lo son Skone, el rival que no es el mejor porque no quiere, sin duda el rapero más canchero de todo el freestyle, con un talento y una capacidad intelectual que nunca le podrás bajar su moral en un escenario, ya que si tú lo atacas con un argumento, él te ataca con dos. Fácil, podrías ser un discípulo de Sun Tzu del arte de la guerra. ¡Gracias! ¡Gracias! Kacha, un cosmopolita del freestyle, que donde quiera que se pare será recibido con los brazos abiertos. Es un competidor que tiene grandes oportunidades de llevarse el título por su gran talento demostrado en cada competencia y con un doble tempo envidiado por muchos y no olvidar que es el actual subcampeón de esta competencia. Tienes ganarme pero no puedes pagar, me habla de que es el campeón a la hora de rimar, pero saben que yo lo noqueo, habla de streamo y él se quema reaccionando a los videos. ¿De qué vas a hablar desde entonces? Si estás adentro pero para llevarte el bronce, yo estoy adentro desde entonces porque intentaste ser Coscu y terminó siendo force. Teorema, sin duda, siempre va a ser un competidor que sabes que va a pelear por el título ya que es una característica de los chilenos, ser protagonistas en las instancias finales. Y no olvidemos que es el actual campeón de Red Bull Nacional y FMS chilena. Por último, sabemos que Teorema es muy querido en México y eso le jugará a su favor. En la batalla todo se da vuelta y deja de criticarme que la vida es 360, que un día ganas y al otro te hacen mierda. Un día eres un mito y el otro es una leyenda. ¡Entiendas! Por favor comprendan que un rapero de verdad no se hace por la prensa, tampoco por el Instagram ni por la prensa. El rap está en la calle, el resto da vergüenza. Bennett, el rapero que sin duda nadie quiere enfrentar por su capacidad intelectual y unas métricas llevadas a un nivel de otro planeta. Actual campeón internacional de Red Bull Batalla de los Gallos, la madre de todas las competencias. Eso lo hará entrar levitando al escenario y una confianza que se notará en cada batalla. Es tonto, claro, y si pierdes por Tongo, no porque sea Tomalu. Eso suele decir este idiota. Hermano, vete a, vete a tomar por culo notas. Esto no es el GTA, en tu jeta te voy a lanzar la balacera. Mira cuántas barras quedan pa' que mueran los idiotas. Ballesté, el robot con más flow colombiano. Sin duda favorito para llevarse el título para el país cafetalero, ya que es verdugo de muchos campeones como lo pudimos ver en la última edición de Red Bull Internacional 2019, eliminando en semifinales a nada más ni nada menos que Asesino. Y logrando el segundo lugar de Ditch Internacional, vencido solo por el local Bennett. Sabemos que no se va a intimidar en ningún momento. Papo, uno de los freestylers más aguerridos de Argentina. Sin duda es uno de los favoritos. Si no es a campeonar, fácil estará en el podio de los primeros lugares, ya que cuenta con amplia experiencia y un talento que pocos competidores tienen. Como son sus métricas, su conexión con el público y como todo argentino, un flow que deleita a masas y que te puede poner a mover el cuello. Como compones, te se sientes de la costa, posta que me dio creición, se siente la gaviota. Ahí va, campeones, Alibaba y los 40 lastrones. Alibaba. Acá no me hago drama, no voy con la típica demagogia de bomba tucumana. Vine a cambiar el panorama, gritando revolución como el videaldeano. Se nabla hispana, me toco ganas. Hay tipos de, no se sienten, no inventen la calidad visual al gusto de todo el oyente. Me paro en el parlante como un gran referente. No como este estorbo morbo, le doy porno suficiente. Asesino A pesar de ya haber anunciado su retiro de las competencias, aún lo podremos ver batallando en esta edición de Ghetto Dreams. Y al ser una de sus últimas competencias, sabemos que lo dará todo por ser sin duda siempre de los favoritos. Además que juega de local y querrá defender su título del año pasado, cuando venció a Cacha dando a ambos un batallón. Lo hago como a las mujeres 28 días, no digas que es porque la respetarías. Es que rimaste mucho con IA, y al llegar a esa terminación, tú llamas no tenías. Por eso es que me hiciste, soy como policía, te dejo un agujero como maldita alcancía. Y dime, ¿cuánto me debe la lotería? Teniendo en cuenta que le pegué al gordo todo el día. ¡Eco! Chuty, actual campeón de FMS España y God Level Internacional en duplas junto con Skone. Sin duda, uno de los favoritos para llevarse el título al viejo continente. Tal vez el competidor más difícil a vencer, ya que cuenta con un ingenio y un punchline que te hace saltar de tu asiento. Estos freestylers mencionados desde mi punto de vista son los favoritos para llevarse el título basándonos en su trayectoria, como competidores en batallas de rap. Esto no quiere decir que los demás no puedan ser campeones, porque talento y capacidad les sobran. Pero se me haría muy largo el video hablar de todos uno por uno, pues un Stuart, Litkila, Necros, BTA, Acertijo, Metalingüística, Joker, Ghetto, SNK, Letra y Joyker nos pueden dar una sorpresa que en realidad no sería sorpresa, porque ya el hecho de estar en esta competición te hace un grande. Así que hermanos, si te gustó el video déjamelo saber en los comentarios y dime para ti cuál es tu favorito. Si crees que estoy mal déjamelo saber acá abajo con un no aguante Stuart, no vete a loco, no weón el campeón será acertijo, no wey para mí se la lleva Joyker. Pero sobre todo hermanos disfrutemos de las batallas.